Amor Amor, rebelde amor es en cualquier lugar Y sabor, dulce sabor, amigo en libertad Y la luz nunca cerró, siempre arregló Y tú queriendo entender mi corazón Amor, gran triunfador sin tener edad Dolor conquistador queriendo abandonar Cuando el que te enseñe a volver Esperando amor, aquel rebelde amor te enseñe a volver Adiós al engañar, olvidando la amargura ¿Quién me enseñará otra vez tanto amor? Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!